Gracias, presidente, diputadas y diputados. Hay una nueva realidad. Y es que Nuevo León es una tierra de osos y no me refiero a los que hacen algunos políticos, sino me refiero a los avistamientos de estos animales. Sí es importante señalar, válgame la redundancia, la importancia de este punto de acuerdo. Primero que nada, por esta nueva realidad, pero que tiene que ir acompañada de una educación y entender el comportamiento de estos animales, porque ya es notorio que con cierta continuidad, prácticamente una vez a la semana ya hay avistamientos. Me tocó estar en una casa en San Pedro Garza García, Nuevo León, y ver a un oso de un tamaño similar ahí. Y que finalmente, insisto, no a los que usted está pensando, diputados, sino me refiero a un animal, no a los ridículos que hacen algunos, que es un lenguaje coloquial que se usa en Nuevo León. Pero sí es muy importante, gracias aquí a los compañeros de prensa, es muy importante, insisto, la necesidad de que la sociedad entienda cómo debe de comportarse ante estos animales, porque no son mascotas, no son animales domesticados, son verdaderamente animales que pueden ser peligrosos. Y la otra es que, hablando de lo que hemos estado escuchando el día de hoy sobre la modernidad de nuestro estado, pues en la manera en que tratemos a estos animales con los avistamientos, las autoridades y todo, evidentemente nos hace representar lo que somos, una sociedad moderna. Las sociedades más modernas del mundo no son las que tienen los mejores aeropuertos, no son las que tienen la mejor infraestructura, no son las que tienen los mejores equipamientos tecnológicos. Las sociedades más modernas en el mundo son las que sus derechos humanos son de avanzada, pero también donde se respetan y valoran los derechos de los animales. Por eso, claro, quedamos a favor con este punto de acuerdo que presenta mi amiga la diputada Ana González y me parece que es vital en la negociación del presupuesto considerar esta nueva realidad que estos animales han tomado ya las zonas urbanas y que tengamos a través del presupuesto correspondiente la debida capacitación, como sucede en otros países del mundo, concretamente en Canadá. En Canadá hay protocolos claros y precisos con los avistamientos de osos y el comportamiento y hasta existe un número particular para llamar, igual que aquí como el 911, pero para llamar a las autoridades que tienen que ver con animales a irlos a proteger. Gracias, presidente y gracias, diputadas y diputados.